Las lluvias constantes han afectado de en sobremanera a los habitantes de toda la ciudad, pero en Real del Arco las cosas están empeorando, por lo que piden a las autoridades locales se hagan más que el retiro de la tierra de las calles. Desde el primer año que nosotros nos cambiamos aquí, tenemos este problema. O sea, nunca hemos, ha disminuido al contrario, ha ido haciendo más el problema más grande. Nosotros hemos hecho compuertas para no volvernos a inundar, porque ya nos ha pasado hasta dentro de la casa, se ha metido el agua con pérdidas, que pues nadie, nadie las va a hacer más que nosotros a pagar. No más retiran la tierra, eso es lo único, porque si dejan la tierra, pues no más imagínate, ¿verdad? Como ves, mira, es un cerro, y así es cada año. Entonces, lo único es que retiran la tierra y al otro año, pues vuelve a ser lo mismo, el siguiente año. Las madres mortificadas por la seguridad, sobre todo de los niños, esperan que se dé una solución, ya que el verano pasado la fuerza del arroyo arrastró dos automóviles. Tenemos en primer lugar el arroyo que pasa muy fuerte, con mucha basura, hasta carros se trae, y ahorita pues pusieron aquí en la colonia lo que es el portón este, pero pues igual la basura es muy grande, no da abasto, entonces sí se nos vino hasta acá, hasta arriba lo que es el agua. Se pone uno nerviosa porque pues con los niños y todo, los carros que no sabemos si se los va a llevar o no, y pues es estar en un caos completo, ¿no?, con este arroyo aquí, que ya tenemos más de 15 años batallando con él. Dos carros en la temporada pasada pasaron por aquí, ¿no?, que van y se atoran en el tecnológico. Entonces sí, es bastante el peligro que hay. Lo que buscan los habitantes afectados es que se brinde una solución. Manifiestan estar en la mejor disposición de apoyar, pero el ayuntamiento tiene que preocuparse por la seguridad de todas las familias que se ven afectadas cada temporada de lluvia. Quisiéramos que el ayuntamiento, ojalá y el que venga, logre desviar esta agua, o logremos poner aquí algo como un embovedado, o algo para que el agua se vaya libremente, porque es muy peligro, aquí se llevan a embotellar aquí el agua y cuidado, van a estallar todas las paredes de aquí. Entonces sí, es muy peligroso. Requerimos que se venga y se haga un estudio, ¿verdad?, porque ya se ha hecho, pero en realidad no se ha querido colaborar con nosotros. O sea, nos sale muy caro. Nos dicen ellos, es que sale muy caro, sale muy caro, sale muy caro. Entonces digo yo, bueno, ¿y por qué usted, el ayuntamiento, nos ha querido ayudar durante estos 5, 7 años que hemos estado pidiendo ayuda, 6 años atrás? ¿Por qué no nos dicen, mira, vamos a hacer un plan, vamos a hacerle así, que nos ayude federal, gobierna, estatal? Pero no, nunca ha habido un plan así, bien estructurado. Con imágenes de Carlos Reyes, para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.